Uy, 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 este coche suena fatal. Mamá, no llegamos al cine seguro. Es que ya estamos tardando en ir a Valdi Auto. ¿Ir a dónde? Venga ya mamá, no sabes. Es Valdi, es auto. Es Valdi Auto. Valdi Auto. La mejor selección de coches de Navarra está en el polígono de Mutilva, calle J, nave 19. Valdi Auto.